¡Hola! ¿Ahora? ¡Hola! Este es el carro nuevo. ¡Sí! Este es el mismo carro. Yo soy el papá. Porque yo estoy... Me gusta este carro. Me gusta el... ¿En inglés? En inglés. I like the... I like the... I like the... I like the likes... The music too. Y esta es tu video en... The end. And corner. And get the inn in the background. I like the ______, I like the ______, I like the ______, I like the ______, I like the ______... I like the ______, I like the ______... P class. Waide y è. Bye amigos. Bye. Este es el avión. D estan muy bien... ¡Suscríbete!